Fíjense que los OV7 siguen conquistando con su gira de 30 años y pues bueno, a pesar del reciente fallecimiento de su hermano Lidia Ávila se subió al escenario de San Luis Potosí con sus compañeros. Celebrando más de tres décadas de existencia, OV7 sigue conquistando todo a su paso y este fin de semana no fue la excepción con el público de San Luis Potosí. Continuando con las presentaciones estipuladas de su gira OV730 años, Ari, Erika, Oscar, Mbalia, Kalimba, Mariana y Lidia lo dejaron todo sobre el escenario agradeciendo con su canto y pasión el cariño y la lealtad de su público que son los que han mantenido vigente a la agrupación que en la década de los noventas dejó una huella que sigue profundizando. Un concierto por demás especial y es que tan solo dos días antes del show Lidia compartió a través de sus redes sociales la tristeza que le embargaba pues su hermano Mónico Ávila había fallecido. Nunca me hubiera imaginado que dos días antes de un concierto se fuera mi gordo consentido, mi hermano Mónico inesperadamente se fue el miércoles por la noche todos ellos lo saben, el staff muchos de los que están aquí que tuvieron oportunidad de conocerlo no había corazón más grande que él yo sé lo que era mi hermano pero hoy me doy cuenta lo que dejó en el corazón de cada uno de ustedes y si decidí estar aquí esta noche es porque aunque tengo el corazón hecho pedazos el amor de todos ustedes hacia mí hacia mi familia pero sobre todo a él hace que esos pedacitos se vayan pegando poco a poco y lo más importante que estoy segura que él me hubiera dicho estúpida, ¿cómo crees? súbete a cantar él era el que siempre me acompañaba y me cuidaba desde que yo era una niña y es por eso que estoy aquí y quiero que mi canto y el de todos ustedes llegue hasta el cielo y donde está mi gordo que sé que donde él está está muy orgulloso vaya desde aquí un abrazo apretado a Lidia sabemos que nada va a quitar ese dolor pero Lidia es una mujer muy fuerte que se ha enfrentado a duros golpes un divorcio la muerte de su hija entre otras cosas entre otras muchas cosas los que la queremos los que hemos estado cerca de ella lo sabemos te abrazo fuerte fuerte Lidia y ánimo y reconocer el profesionalismo de que a pesar con ese dolor se subió al escenario mira, el show tiene que continuar así es por su parte Erika Saba compartió cómo ha apoyado a Lidia Ávila en estos momentos tan difíciles y complicados que está enfrentando sí, ayer fue un día muy difícil porque aparte tuvimos ensayo en la mañana y en la tarde tuvimos grabación de canciones y de repente pues una noticia completamente inesperada muy dura lo cuento y todavía se me hace la piel muy chinita pues nada hemos estado 33 años juntos hemos pasado demasiadas cosas feas también muchas pérdidas hemos tenido en lo largo de 33 años pues hemos perdido a muchos seres queridos columnas de nuestras vidas como son papás hermanos, hijos entonces obviamente pues nuestra manera de estar es no soltarnos apapacharnos estar ahí pues fue un es un golpe muy fuerte al ser inesperado es terrible la acompaño en su dolor en lo más profundo de mi corazón incluso pues ayer acabando de ensayar estábamos todos ensayando para el concierto que tendremos este fin de semana y nos fuimos rápido al velorio todos pues obviamente pues qué te puedo decir verla triste a ella me pone muy triste a mí también pues sí momentos difíciles los que vivió Lidia y obviamente ellos 33 años juntos pues evidentemente han estado en todas las etapas de su vida se conocen más que un hermano igual que un hermano pues incluso recordemos que también Erika cuando está en la onda vaselina es que pierda a sus padres y todo se vuelve en contención para Erika y así como dijeron y como dijiste Gus y también Jesse han pasado por divorcios pérdidas de hijos y siempre han estado juntos entonces en este momento creo que Lidia como bien decías es una mujer muy fuerte y muy profesional una mujer echada para adelante una mujer que encontró el amor el buen amor y que está muy contenta es un abrazo a su corazón está muy contenta por ese lado muy lastimada y muy dolida por el otro pero eres una en el escenario mija chau